Durante el embarazo es común que te digan que debes realizar ejercicios de piso pélvico para ejercitar esta zona o los llamados ejercicios de Kegel. ¿Pero qué es este piso pélvico? ¿Dónde queda? ¿Para qué es que tengo que ejercitarme? ¿Y cómo es que se hacen estos ejercicios de Kegel? ¿Cada cuánto? ¿Qué en especial debo tener en cuenta? Todas estas dudas las vamos a aclarar en este video para que te sientas mucho más segura y preparada durante tu embarazo y también para que puedas prepararte de esta manera para tu parto. Hola, hola, bienvenida a nuestro canal. Soy Paola Pimiento, enfermera, máster en enfermería obstétrica y fundadora de Maternar.co. Si ya has estado por aquí varias semanas, muchísimas gracias por volver. Y si es la primera vez que llegas acá, te invito a que te suscribas de una vez y actives la campanita con la notificación. Así YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video. Entonces, ¿qué es el piso pélvico? El piso pélvico es una de las estructuras más complejas de tu cuerpo. Es una región que comprende lo que va entre la vagina y el ano, todo este grupo muscular que se encuentra alrededor de la uretra, de tu vagina, del recto, que ayuda a sostener el peso de lo que es toda la parte digestiva, tu útero, tu vejiga. A esto es lo que le llamamos piso pélvico o también se le puede nominar como la zona perineal. Pero en este caso a piso pélvico o a suelo pélvico nos referimos específicamente a los músculos que quedan en esta zona. ¿Por qué se deben fortalecer y por qué son tan importantes durante tu embarazo? Como bien te decía, estos músculos son los que soportan el peso del útero en crecimiento durante tu embarazo y como todo músculo debe fortalecerse. ¿Qué pasa cuando no se fortalecen estos músculos, cuando no se trabajan en ellos y se olvidan por completo? Resulta que las consecuencias no van a ser tan inmediatas en el embarazo. Sobre todo las consecuencias de un mal estado de tu piso pélvico se pueden dar ya en la edad adulta mayor, cuando tengas 50, 60 años y empieces a tener incontinencia urinaria, prolapsos de tu vejiga, prolapsos de útero. Hay que tener en cuenta que también en el embarazo pueden presentarse estas incontinencias urinarias por el peso que está ejerciendo el útero sobre la vejiga y porque también estos músculos están muy débiles y de esta manera es que se permiten estos escapes de orina. Así que fortalecerlos es lo que te va a permitir tener esta zona realmente con un tono muscular adecuado para 1. soportar este peso, 2. para que los esfínteres, anales y vesicales se mantengan al igual que el tono de tu vagina y de esta manera también no solamente te ayudarán durante el embarazo sino que en el momento del trabajo de parto del expulsivo estos músculos también van a favorecer la salida más rápida de tu bebé y por lo tanto acortar este periodo disminuyendo así lo que es el dolor, la molestia o la incomodidad que puedas sentir en este proceso. ¿Qué son entonces estos ejercicios de Kegel? En los años 70 su creador se dio cuenta que ejercitando los músculos de esta zona ayudaba a las mujeres a disminuir la incontinencia urinaria y estas consecuencias negativas que te acabo de mencionar. En el embarazo se empezaron también a usar con muy buenos resultados para disminuir la incontinencia urinaria que llega a cerca del 40% del total de las embarazadas y también a poder fortalecer estos músculos para prepararte para el momento del parto. ¿En qué momento debería empezar a realizar entonces estos ejercicios? Si todo va bien en tu embarazo y no hay ninguna complicación puedes empezar a realizarlos después de la semana 12 de gestación o después de este primer trimestre cuando ya pasó el periodo de mayor riesgo para ti y para tu bebé. Después de esta semana 12 puedes empezar con estos ejercicios, se recomienda que se hagan una vez al día por unos 10 minutos más o menos acompañado con ejercicios de respiración profunda. Una buena manera también de realizar estos ejercicios es cuando realices tu rutina de yoga prenatal. Hay posiciones específicas en las que debes hacer los ejercicios y hay algunas posturas de yoga prenatal que son muy favorecedoras para que realmente puedas fortalecer esta zona. Así que también ejercicio de yoga prenatal, ejercicio de respiración y fortalecer tu suelo pélvico en conjunto te va a ayudar muchísimo durante tu embarazo. Así que ya sabes qué es tu piso pélvico, para qué se realizan estos ejercicios de Kegel y la importancia y lo que te van a ayudar durante tu embarazo y también para tu trabajo de parto. Así que anímate a empezar tu rutina de yoga prenatal y empezar a fortalecer tu piso pélvico. ¿Dónde puedes tener más información de este tema? En nuestra página web www.maternar.co donde a través de nuestros cursos psicoprofilácticos en línea tienes clases de yoga prenatal para que puedas realizar y fortalecer esta zona. Recuerda también compartir este video para que muchos mamás sepan la información que tú acabas de tener. Déjanos un me gusta y escríbenos en los comentarios cómo te pareció el video. Nos vemos la próxima semana y que tengas un muy buen día. ¡Chao!